De la calle, de mi escuela quedaron varias secuelas La vagancia me hizo fuerte y miren en donde estoy De la calle, de mi escuela quedaron varias secuelas La vagancia me hizo fuerte y miren en donde estoy 2007, mis inicios como no olvidan mis principios Que las armas y casquillos fue lo que a mi me gustó En el Z ya salía de lo poco que movía rápido Cayó el secuestro, no se ahorita en bala mía Para que sepan que hay con queso, si quieren se los demuestro Les dejo mi clave, el C8 está bien puesto Gente nueva preparada a la orden para lo que salga De perderla, me he salvado, ya que sigo bien parado Al Rey Midas, muchas gracias por el apoyo y confianza Traigo en alto la bandera de toda la gente nueva Un saludo para el 30 y a todita la gavilla Aquí seguimos laburando por la perla tapatía Al tirarte en los negocios con amistades y socios Escuchas los caimanes para callar envidiosos Música 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 Música